El mensaje que llevamos como Estado, como Gobierno y con un conjunto de Estados y gobiernos latinoamericanos a esta reunión del G20 es justamente que vamos a discutir una cuestión política, una cuestión que tiene que ver con soluciones técnicas, pero básicamente, como quedó claro en lo que se dijo anteriormente aquí, es una cuestión política. Y si me permiten ir un escalón más adelante, es una nueva forma de lucha contra el imperialismo. Me parece que tenemos que tomar total conciencia que el imperialismo ha ido tomando distintas formas, distintas caras y distintas acciones y hoy la discusión sobre el impacto medioambiental vuelve a ser una discusión sobre el imperialismo y sobre quiénes lo van a aceptar y quiénes lo van a combatir. Y está claro que el Estado argentino lleva una posición de discutir estos temas porque no va a aceptar el imperialismo. Distintas barreras que los países que han causado, y esto hay que decirlo, la gran catástrofe ambiental del planeta, los que han contaminado los últimos 200 años, los que han llevado con políticas absolutamente irracionales al borde de la crisis ambiental a todo el conjunto de la humanidad, hoy nos vienen a dar lecciones, hoy nos vienen a decir que este problema lo tenemos que arreglar todos juntos y que tenemos la misma culpa y la misma responsabilidad para arreglar esto. Queda muy claro que no, y nuestra Presidenta ha sido muy explícita y muy clara con esto. Obviamente, aquellos que tienen que descargar con la gran tarea para llevar adelante, para solucionar los grandes problemas ambientales, son simplemente los que los causaron. Río Más 20, esta conferencia sobre desarrollo sustentable, medio ambiente y desarrollo sustentable, llega con una asignatura pendiente, que es cumplir con los objetivos y paradigmas del año 92. ¿Qué decía? ¿En qué nos habíamos puesto de acuerdo en el año 92? En principios como desarrollo social, desarrollo sustentable, protección del ambiente. Para que el mundo pueda cuidar en forma uniforme el medio ambiente, debía haber una transferencia tecnológica y un apoyo financiero a los países desarrollados, hacia los países en vía de desarrollo. Estos objetivos no se cumplieron, así que yo creo que la primera reflexión es que llegamos a Río Más 20 sin haber hecho los deberes. Lo cierto es que el ambiente está siendo dañado muy fuertemente la revolución industrial con un modelo que ha hecho énfasis en el consumo, en la depredación absoluta de los recursos naturales y que se ha desentendido durante años, leyendo que estos recursos eran infinitos. Un modelo que llegó a su máxima explosión, digamos lo así, a partir de los años 70, con este hiper consumismo que parecía que todo valía y todo se podía gastar y en el cual el ambiente está sufriendo muy fuertemente a nivel planetario. Y que aquellos que han sido responsables de todo esto, los que vienen hace más de 200 años contaminando, depredando, destruyendo los recursos naturales, también en nuestros países, en los países que en esos momentos eran colonia o países dependientes en su momento, hoy quieren lavarse las manos y decir que no van a cumplir los compromisos que asumieron hace 20 años en la conferencia de Río, que era transferencias tecnológicas, transferencias de recursos, y ahora borrar esos recursos y decir que ahora tenemos que ser todos iguales porque ellos están en crisis, bueno, es francamente una locura y obviamente nuestro gobierno con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los países del Mercosur y al resto, los países de desarrollo, el G77 más China, vamos a plantear con claridad que los que han sido los principales responsables de este daño ambiental tienen que pagar de la manera que corresponda. Cuando yo hablaba de imperialismo, creo que nuestra Presidenta viene marcando con toda claridad que nosotros no vamos a permitir que haya una depredación de recursos de nuestra región por una potencia colonial. El caso de las Islas Malvinas y de la explotación petrolera en su entorno es claramente en este sentido y además, lamentablemente, no sería algo que suceda por primera vez. Hemos visto como firmas británicas han tenido este tipo de problemas, es decir, que no están dando ninguna certeza, ninguna seguridad, lo cual fortalece la posición argentina en este sentido, ¿no? Gracias. Gracias.